La ley de organizaciones gubernamentales aún no llega a las manos del presidente de la República, Alejandro Chamatey. Sin embargo, en distintas conferencias de prensa se le ha cuestionado qué hará con esta ley, la aprobará o la vetará. Sin embargo, en reiteradas ocasiones ha sido enfático que debe tener la ley en sus manos para responder. Hay 12 recursos planteados en la Corte Constitucional. La Corte Constitucional puede declarar alguno de los artículos inconstitucional o toda la ley. No sé qué va a llegar. Cuando llegue, después de que se haya pasado ese calvario de todas las cuestiones, miraremos qué es lo que va a llegar. Y en ese momento pregúnteme ahorita, no le puedo decir qué voy a hacer si ni siquiera sé qué va a llegar. Para Nuevo Mundo Noticias, Rene Fuentes.